Somos la primera ART de Argentina en desarrollar un departamento orientado al bienestar laboral. Fomentando hábitos saludables, buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores, a la vez que prevenimos potenciales factores de riesgo y promovemos la seguridad e higiene laboral. MEOP ART Mutual. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.